Con pedido de captura, se fueron a votar y aprovecharon para detenerlos. La delegación Posadas desplazó personal policial a distintas escuelas de la provincia a fin de lograr la detención de hombres que tenían pedidos de captura por distintos juzgados. En ese marco, se arrestó a tres hombres en las localidades de 25 de Mayo y Concepción de la Sierra. La primera fue en la Escuela 616 Armada Argentina de 25 de Mayo, mientras que las restantes, en las escuelas 813 Centro Cívico y la normal número 7 de Concepción de la Sierra. Homicidio. Murió después de estar una semana internado. Martín Lunge, de 31 años, falleció después de estar más de una semana internado por un grave golpe en la cabeza. Raúl, de 24 años, fue capturado por efectivos de la Unidad Regional 10 y sigue a disposición de la justicia por su presunta relación con el homicidio de Mariano Lunge. Además de la detención en aquella oportunidad, la policía incautó una barra de hierro la cual habría sido utilizada para el ataque a Lunge en medio de un confuso episodio ocurrido en la Manzana 203 del barrio Nueva Esperanza A4. Intentó golpear a policías que detenían a sus amigos. Tres hombres fueron detenidos en el barrio A4 por comando de San Isidro. Según información oficial, Martín, de 22, y Nicolás, de 19 años, terminaron presos por cobrar peaje en la zona. Su amigo Leandro, de 20, al notar que estaban siendo llevados por el móvil, intentó impedirlo con golpes de puño hacia los uniformados que intervinieron en el hecho. No para trabajar, abandonó la mezcladora que robó. Un vecino que compró un elemento entregó a la policía la máquina que fue vendida por un ladrón en la calle 101 y Avenida Andresito de Posadas. El procedimiento estuvo a cargo del Comando Oeste.